¿Qué cosas recordamos de Costa Rica? Bueno, que por equipos como este y por partidos como este se hizo tan famoso ahora Milutinovic, que su arquero, Conejo, fue la gran figura de este partido y que por ejemplo Milutinovic dejó en el banco a Henry Medford, la gran figura en definitiva del fútbol costarricense. Pero sobre todo lo que tenemos que recordar es este golazo impresionante con el taco de por medio, por parte de Jara y la definición de Callaso, para el 1-0 ante Escocia. El primer gran resultado de la historia del fútbol costarricense.